publicidad tiene que hacer una publicidad porque eso tiene costo eso tiene costo eso no fue hecho por el aire oye hermano usted tenía una caseta aquí ahí tengo yo una caseta esa caseta y tenía 15 años vendiendo jugos vendiendo tostadas y vendiendo sopa no le notificaron ellos no ellos no me notificaron a mí nada y le cobraban ellos vienen y me dicen a mí mire por favor y retire toda la semana yo pago 50 pesos por eso no le traigo los recibos porque yo lo que todavía es en mi trabajo pero si me dicen traiga los recibos yo se los voy a llevar al ayuntamiento 15 años tenerte ahí más de 15 años y ahora que te va a hacer no yo yo lo que todavía es trabajador y empleado de la génera te oye que no se mandó y no josa eso es tabla de robo traído del campo te oye que si ellos me dicen a mí vamos a desbaratar esto yo eso lo desbarato y hago algo con eso en mi casa pero eso eso se llama un atropello un país que está en atraso porque yo lo que vivo trabajando